Bueno, le agradecemos a Florencia Khan. Yo no sé si la pregunta para ella es hasta dónde hay margen para cerrar. Seguramente es una decisión más bien política. Pero sí le quiero preguntar a Florencia si ella tuviese que recomendarle a Alberto Fernández qué hacer por estas horas con estos números dramáticos. Bueno, se lo preguntaría. ¿Qué hacemos, Florencia? Hola, buenas noches. Bueno, realmente sí, los números son dramáticos. Lamentablemente, como decían antes, vamos batiendo o no récord de casos y de fallecimientos. Recordemos que siempre detrás de los números están las personas, está la vida de la gente. Y al mismo tiempo, esta es una situación que se viene prolongando en el tiempo, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Y eso, por supuesto, que preocupa. Y una cosa son las medidas que se pueden tomar desde el punto de vista netamente sanitario, pero no es un problema solo sanitario, sino que es un tema también económico, es un tema psicológico. Pero hay algo que sabemos y que tenemos bien claro, que es que el virus circula, si circulan las personas. Entonces, lamentablemente, y esto, digamos, lo digo con todo el dolor del mundo, porque sería buenísimo no tener que pasar por esta situación, pero si no hay una restricción mayor de la circulación, el virus va a seguir circulando y lamentablemente va a seguir falleciendo gente. Entonces, por más que haya algunas personas que viven en un mundo paralelo, donde pareciera que no hay COVID, la realidad es que los números son cada vez peores y entonces me parece que hay que hacer algo al respecto urgentemente. Florencia, este mundo paralelo al que vos te referís, yo te quería preguntar cuánto influye, hasta qué punto influye también en las conductas de cuidado o de no cuidado de la gente. Por ejemplo, los partidos de fútbol, por solo dar un ejemplo, pero también puede ser actos del oficialismo y de la oposición sin barbijos, con más de 10 personas. Tenemos como muchos ejemplos que vienen quizás de personajes influyentes o de lugares influyentes donde se muestra un relajamiento de las medidas de cuidado. Sí, por supuesto, si uno prende la tele y ve que hay muchísimas personas juntas en un estudio de televisión o ve actos, ya sean oficialistas o opositores, donde hay mucha gente junta, hay gente sin barbijo, eso da un mensaje a la población y da un mensaje como que está bien hacer eso. Y eso no está bien, eso está mal, claramente. Y obviamente que tanto políticos como comunicadores tienen que predicar con el ejemplo. Entonces, realmente me parece que lo del fútbol es un claro ejemplo de todo lo que está mal y todo lo que no hay que hacer. Lo que pasó el fin de semana con River y, ojo, que River no es el primer equipo de fútbol en el cual pasa. Ahora, se le ha aconsejado, perdón, te hago un punto acá con el fútbol, se le ha aconsejado firmemente al gobierno que con el fútbol, conociendo lo que es la Argentina y el fanatismo que genera que los hinchas se movilicen, que la gente se junta a ver un partido, que se abracen, ¿se le ha aconsejado firmemente al gobierno de parte del equipo de expertos que no se juegue al fútbol? A ver, la verdad es que este es un tema que se ha hablado en alguna ocasión, pero finalmente, y como decimos siempre, las decisiones las toma el gobierno nacional por un lado y después también hay decisiones que son de cada jurisdicción. Claramente, si bien el fútbol es un entretenimiento y le hace bien a mucha gente, lo que estamos viendo es, como decía, todo lo que no hay que hacer, porque el fin de semana los 15 casos de River, el resto de los que no estaban diagnosticados eran contactos estrechos, tenían que estar aislados y, sin embargo, estaban en la cancha de fútbol. Florencia, el problema es que se juega el fútbol o que no se están respetando los protocolos o que tiene un protocolo muy laxo el fútbol. O todo junto. Yo diría que es una suma de cosas. El protocolo está, lo que pasa es que el protocolo es un papel si no se cumple y si se quedan tranquilos por los testeos, pero no cumplen con las otras medidas, los testeos por sí solos no sirven. A ver, la pregunta concreta, vos pusiste el ejemplo de River, hicieron los testeos, algunos dieron negativo, jugaron, estaban en la cancha el otro día, cuando terminó el partido, le hicieron otros testeos y dieron positivo. ¿Qué haces con esas personas? Porque les dio primero negativo, ¿no? Y jugaron porque les dio negativo. Y lo que pasa es que a los que les dio negativo, como decimos siempre, este es una foto del momento, a los que les dio negativo eran igual contacto estrecho de los positivos, entonces deberían haber estado aislados y no deberían haber jugado. Cuando uno ve los brotes en los diferentes equipos de fútbol, no se diagnosticaron 25 casos juntos, sino que aparecen 10 un día. Bueno, pero eso es lo extraño del fútbol, ¿no? No hay contacto estrecho, parece que ese capítulo en el fútbol no ingresó, no se estudió, porque claramente si en River hay 15 contagiados y todo el equipo se mueve junto, por ahí con distanciamiento, lo que fuese, lo cierto es que hay contacto estrecho. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con el fútbol? ¿Hay que respetar los protocolos o hay que parar directamente el fútbol? Conociendo de nuevo cómo funciona acá en la Argentina. Conociendo cómo funciona y cómo no se respetan los protocolos, yo creo que hay que parar con el fútbol, no tengo ninguna duda de eso. No tengo ninguna duda porque ya hubo brotes en muchos equipos de fútbol y porque lo que vemos también es eso, ni siquiera cuando hay un brote se aislan los contactos estrechos. Entonces, también, ¿qué mensaje le estamos dando? Nosotros le estamos diciendo a la gente, si sos contacto estrecho, en un caso positivo tenés que estar aislado por lo menos 10 días. Y lo que vemos es que los jugadores salen a jugar igual. Y detrás de los jugadores hay dirigentes, hay un montón de gente que está avalando esa conducta. Sí, yo pienso también como en las campañas de concientización. No solamente ustedes, los infectólogos saliendo a hablar, sino también las campañas públicas de medidas de cuidado de hace un año y medio, pero después tenés algo tan poderoso como el fútbol que te está mareando sobre qué tenés que hacer, que es clarísimo qué tenés que hacer si tenés un contacto estrecho. Es como un mensaje muy contradictorio. Están dejando de lado algo muy importante, que es el poder. La Comebol es el poder. Cuando a veces nos cuesta en la política diferenciar el poder real y la política, en el fútbol, que lo entendemos todos, vos tenés el poder real, que es la Comebol, y después tenés las autoridades que están pintadas. La AFA también. La AFA respecto de la Comebol está pintada también. Pero de todos modos se podría jugar y mantener protocolos, ¿no? Porque nosotros no nos estamos abrazando acá ni dándonos besos, ni... ¿no? Vamos a explicar un poquito de qué estamos hablando con una curva, con un gráfico, ¿no? ¿Qué tenés vos, Pablo, para explicar? Sí, efectivamente. Hace dos semanas aquí en el programa les dijimos que la frase entre asesores cuando vieron estos números fue esto no está funcionando. Y estábamos efectivamente en el 12 de mayo. Esta es la curva, fíjense. Ahí tenemos la escalada desde marzo y después con las decisiones que se tomaron, con las restricciones, se llegó a una suerte de meseta. De todas maneras, a esa altura les contamos que el mensaje era esto no está funcionando. Vamos a ver la de hoy, la del 17 de mayo. Ahí la tenemos y observen cómo pica para arriba directamente y la frase ahora es, esto no da para más. Esto es lo que se escuchó hoy, lo que se dijo hoy en la reunión que comentábamos en el informe entre el jefe de Gabinete de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Te quiero preguntar a Florencia, si no da para más. Y en todo caso, ¿dónde ponemos el acento? Porque recién pusimos el acento en los futbolistas, en la responsabilidad individual. Nosotros vemos en los bares gente adentro cuando no se puede estar y por lo tanto hay una responsabilidad inicial de las personas que no cumplen los protocolos, de los dueños de los bares que no cumplen los protocolos, pero también de las autoridades que no controlan, evidentemente. Totalmente, los protocolos, si no se cumplen, no son más que un papel. Entonces hay que cumplirlos y hacerlos cumplir y hay que controlar y hay que ver cuáles son las actividades que son realmente esenciales y cuáles no. Y en todo caso, a ver de qué manera el Estado puede dar apoyo a aquellas actividades que no puedan realizarse. Pero me parece que a esta altura es muy difícil confiar en la responsabilidad individual porque realmente hay personas que parece que viven en un mundo paralelo y ahí es cuando yo digo que hay determinadas situaciones en que no ayudan, ¿no? Cuando uno prende la tele, cuando uno ve el fútbol, cuando uno va por Palermo durante el día porque pareciera que el virus circula solo después de las 8 de la noche, hasta las 8 de la noche uno ve a toda la gente amuchada en las mesas. Entonces digo, bueno, la verdad es que hay como una falsa sensación de seguridad que no sé de dónde sale porque los números no acompañan esa sensación, todo lo contrario. Eli, última pregunta. Sí, básicamente quería preguntar si este contexto epidemiológico amerita un retorno a la fase 1. Bueno, no sé si a la fase 1 porque creo que las condiciones que no tienen que ver con lo sanitario no están dadas para una fase 1, pero sí, claramente habrá que pensar y esto lo tendrá que evaluar el gobierno nacional junto con los gobernadores y escuchar a las diferentes voces que escuchan y ver qué se hace, pero claramente hay que restringir más porque si no se restringe más la circulación de personas, el virus va a seguir circulando y va a seguir muriendo gente porque estas curvas que vemos, uno puede hacer muchos análisis epidemiológicos, pero detrás de los números está la gente y está la gente que se enferma y está la gente que lamentablemente se muere y si nosotros perdemos el foco de eso y pensamos en otras cosas, bueno, nos estamos olvidando de lo más importante que es la vida. Clarísimo, Florencia, muchísimas gracias por estar acá en Fuego Amigo y traer información y de nuevo también concientización. Buenas noches. Gracias a ustedes.